Por eso a Sánchez es un Quijote de la libertad de expresión, de manifestación, no merece estar en la cárcel, debe convertirse en una célebre causa para todos los periodistas del mundo y los medios de información, porque lo que reveló es algo aleccionador y eso implica el conocimiento que se obtiene en un siglo en varias universidades del mundo, lo que él reveló, ese conocimiento. Gracias. Gracias. Gracias.